Falta muy poco para que la noche más esperada del verano llegue a nuestras pantallas. Telemundo votará la casa por la ventana en los premios Tu Mundo 2014, que se celebrará en la capital del Sol, Miami, este 21 de agosto a las 8, 7 centros. Oye, hay muchísimas estrellas y de hecho nuestra querida Iberma Chin estuvo ayer platicando con algunos de los que se van a presentar como Alexis y Fido, Mario Quintero de los Tucanes de Tijuana. Así es que vamos a escuchar lo que le dijeron. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente este primer día de ensayos estuvo muy intenso. Tuvimos desde baladas, reggaetón hasta música norteña. Les tengo un recuento a continuación. El guapo cantante venezolano Gabriel Coronel y la bella coach de la Voz Kids, Natalia Jiménez, fueron los primeros en presentarse. Los chicos de Tucanes de Tijuana nos contaron por qué esta será una gran noche para ellos. Pues es una gran emoción estar aquí en Premios Tu Mundo y estrenar estos dos sencillos. Vamos a hacer un mix con Señora de Acero y Perdóname, mi amor. ¿Cómo fue el sentimiento cuando les dijeron que iban a hacer la canción para esta novela? Pues fue un reto, aunque a esto nos dedicamos, siempre lo tomamos como reto para mí en lo personal, como compositor de este tema de la Señora de Acero. Por otro lado, los reyes del perreo, Alexis y Fido, podrían darnos una sorpresa. Escuché por ahí que va a haber una sorpresa, que me pongan adelante. Bueno, hasta ahora eso está en manos de Alexis, ¿verdad? Tú dices, tú dices... Viene una sorpresa, no la podemos decir todavía, pero vamos a tener en Tarim una sorpresa. Va a ser bien interesante y esperemos que a la gente le guste. Mientras tanto, el cantante español David Rizbal llegó con mucho entusiasmo y ganas de enloquecer nuevamente a sus fans. Voy a cantar mi segundo sencillo, que se llama No Amanece, de este último disco Tú y Yo. Y nada, espero que la gente lo reciba bien. Es un tema que siempre nos ha funcionado muy bien en los conciertos en directo. Ojalá que la gente le guste también, ¿no? Vamos a ver en esta presentación. Y mañana arrancarán tempranito nuevamente con los ensayos generales y nosotros vamos a estar aquí para traerles todos los pormenores. Recuerden que los Premios Tu Mundo serán este próximo jueves a las 8, 7 centros, solo aquí por Telemundo. Es todo lo que tengo por ahora desde Miami, Florida. Yo soy Ben Machín, regreso con ustedes en los estudios. Muchas sorpresas y un espectáculo increíble es lo que le prometemos en Premios Tu Mundo. Así es que no se lo puede perder aquí, por supuesto, en su pantalla de Telemundo.